¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Bendiga al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Mi alma se gloria en el Señor Que los humildes lo escuchen y se alegren ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Contemplelo y quedarán radiantes El rostro de ustedes no se avergonzará Si el afligido invoca al Señor Él lo escucha Y lo salva de sus angustias ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria Volveré a mi Padre Volveré a mi Padre y le diré Padre, pequé contra Dios y contra ti Alabanza a ti, oh Cristo Rey de eterna gloria ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Gusten y diversos! ¡Gusten y veros! ¡Gusten y veros!